En Radio Bolivariana presentamos Cancionero Colombiano, nuestra música y sus protagonistas, bajo la dirección de la cantautora Berlinda Gil y el periodista Hernando Guzmán Paniagua, Cancionero Colombiano. Cancionero Colombiano. Cancionero Colombiano. En mi tierra hay una fiesta donde la música nuestra te hará volver a nacer. Ah bueno que es cantar los aires de mi tierra, sentir cuando un bambuco se mete por tus venas. Ah bueno que es cantar. Ah bueno que es cantar los aires de mi tierra, sentir cuando un bambuco se mete por tus venas. Ah bueno que es cantar los aires de mi tierra, sabrás que hay un pasillo que dice cosas bellas. Ah bueno que es cantar los aires de mi tierra, sentir cuando un bambuco se mete por tus venas. Ah bueno que es cantar los aires de mi tierra, sentir cuando un bambuco se mete por tus venas. Hola que tal mis amados oyentes, estamos en Cancionero Colombiano con nuestra música y sus protagonistas. Como siempre feliz de estar con todos ustedes, estar con nuestro protagonista, con toda nuestra música que es la mejor del mundo porque todo lo de nuestra casa tiene que ser lo mejor. Y como siempre con nuestro viejo amigo Hernando Guzmán Paniagua. Hernando bienvenido a Cancionero Colombiano. Muchas gracias Berlinda, muchas gracias a nuestros oyentes por estar de nuevo en las páginas de este Cancionero Colombiano. Y muchas gracias hay que decir a nuestro invitado que usted nos lo va a presentar enseguida. Que es tan agradable cuando tenemos a los protagonistas de la música directamente aquí en la cabina de Radio Bolivariana. Y a grandes intérpretes y a grandes compositores de nuestra música. ¿A quién nos trae hoy Berlinda? Claro que sí Hernando. Antes de presentarlo, quiero presentar la canción que estaban escuchando. Es un bambuco de ese gran maestro John Jairo Torres de la Pava. Ah bueno que es cantar en la voz de este gran protagonista. Un gran amigo, un gran presentador, un gran artista de nuestra música andina colombiana y nuestra música colombiana en general. Juan Carlos Lezcano Rodríguez. Juan Carlos, bienvenido a Cancionero Colombiano. Muchísimas gracias, muy contento de estar con todos ustedes, contigo Hernando y Berlinda. Y saludo especial a todos los oyentes de nuestra música colombiana. Feliz de estar en esta emisora que es un ícono de la cultura de Colombia. Que siempre pues apoya el talento nacional. Qué rico Juan Carlos poderte tener aquí. Le contaba tras bambalinas a mi amigo que es más fácil coger un rayo de la cola que coger a Juan Carlos Lezcano. Pero es maravilloso de verdad tenerte y poder recortar tantos momentos especiales. No solamente que tuvimos nosotros como artistas, sino también de tu vida. Porque es una vida entregada totalmente a nuestra música. Yo quiero saber, bueno, aparte de que ahora toda la gente que te conoce y que te ama y te ve y te escucha en Serenata de Teliantioquia. Pero queremos saber, ¿qué hay de tu vida aparte de esa gran presentación en Serenata? Bueno, mi vida ha estado ligada siempre a la música. Yo empecé a estudiar música a los ocho años de edad con el maestro Augusto Bustamante. Y esto, digamos que fue para mí desde ese momento como tomar la decisión de ser músico, de ser cantante. Porque también me dediqué a la educación, pero la música está en mí desde muy niño. Empecé a estudiar el piano, después en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia. Ese parte del programa que había en la Universidad para los Estudiantes del Liceo Antioqueño. El programa de preparatorio de música. Seguí estudiando el piano, después estudié dirección coral. Y al terminar el bachillerato me convertí en profesor de música. Terminé el bachillerato en el Colegio Federico Ozanán. Entonces en el colegio no teníamos profesor de música. Entonces el rector Alfonso Huiles, para quien va un saludo, que seguramente está escuchando este programa. Porque escucha todo lo de la música colombiana y todo lo del recuerdo. Entonces él me fue induciendo y con mi maestro Augusto Bustamante también a ser profesor. Porque no había profesor de música. Entonces llegó una profesora de música a ponernos el Do en la segunda línea. Todos me miraron y yo dije, no, pero es que ahí no es Do. Porque la segunda línea es Sol. Y me tocó explicarle a ella por qué ella era, de acuerdo mucho, licenciada en Español de Literatura. Y ella había recibido esas obras de música para cuadrarle su tiempo académico en el colegio. Y bueno, empezó ahí como ese trabajo con la docencia. En el cual estuve pues mucho tiempo, estudié educación y estuve en muchos colegios. Donde estuve muchísimos años, en el colegio Santa María del Rosario. Donde pues dejé 17 años de labor académica. Allí pues mis exalumnas y las hermanos de la congregación de Domínicas de Santa Catalina de Siena. Siempre fue mi casa y siempre seguirá siendo mi casa. Eduqué durante 17 años niñas. Unas muy, muy especiales para la música, con mucho talento. Que me quedan abogadas, ingenieras, médicos, psicólogas, administradoras, de todo, de todo. Pero todas tienen un toque de la música. Todavía me reúno con ellas y con algunos alumnos en momentos especiales. A recordar las canciones del colegio y a recordar cómo hacíamos el grupo y cómo hacíamos el teatro musical. Y muchísimos momentos fabulosos que nos lleva a la música. Porque la música nos lleva a eso, a evocar, a vivir, a sentir. Por eso la música está en cada ser humano. También estuve en otras instituciones. Empecé en el colegio Rafael de la Serna. Estuve en el cooperativo Juan del Corral de Copacabana. Trabajé un tiempo en el colegio Jesús María. Trabajé en Santa Clara de Asís. Trabajé, creo que en Belemitas un tiempo, dirigí el coro. Estuve vinculado a la Universidad de San Monaventura sin mucho tiempo. Dirigiendo el grupo de música latinoamericana, La Tuna. Bueno, haciendo de todo. Y en el Santa María del Rosario hicimos muchas cosas. Luego, hacia el 2001, que llega mi primer momento en Serenata, Teleantioquia. Digamos que empiezo una etapa como de productor musical. Porque la relación con los artistas y el trabajo me lleva a convertirme, en cierta forma, en productor. Y a trabajar con artistas y a proponer a los municipios algunos trabajos. Trabajo también con la cooperativa financiera Confiar, de la cual soy la voz de publicidad desde el año 94. Maravilloso. Cuando grabamos el primer jingle, nunca nos imaginamos que íbamos a tener 50 oficinas en todo el país. Cuando teníamos, cuando éramos una cooperativa muy naciente y una cooperativa con mucho carisma hacia el arte, hacia la cultura. Pues llevamos muchos años haciendo conciertos, haciendo musicales, haciendo serenatas, obras de teatro. Y muchísimos libros que ha publicado la cooperativa. Vale aquí la cuña porque la cooperativa se la ha jugado por la cultura en este país. Y como nuestra música colombiana es la mejor, vamos a seguir escuchando música colombiana. En esta voz maravillosa, dulce, timbrada, como dice mi compañero Hernando, de Juan Carlos Lescano Rodríguez. Y vamos a escuchar un hermoso bambuco de ese gran maestro Álvaro Dalmar. Amor se escribe con llanto. Un pasillo, titulado Pasillo de Dori Zapata, y la huaca, esa inolvidable bambuco de Ancísar Castrillón Santa, aquí en Cancionero Colombiano. Amor, se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Amor, que sembraste un día, rosas de esperanza en el alma mía. Amor, que sembraste un día, rosas de esperanza en el día, rosas de esperanza en el día, rosas de esperanza en el día. Amor, que llegaste riendo, amor, que te vas llorando. Amor, que sembraste un día, rosas de esperanza en el día, rosas de esperanza en el día, rosas de esperanza en el día. Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Tu querer fue un cariño como de santa Y vi a luz en las noches de mi extravío Te adoré y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Amor, que llegaste riendo Amor, que te vas llorando Ayer, de dicha cantando Hoy sin ilusiones con mis tristezas muriendo Tu querer fue un cariño como de santa Y vi a luz en las noches de mi extravío Te adoré y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Sentirás que un gran suspiro te envuelve el alma Cuando escuches un rumor que triste vaga Como acaricia tímido y dulce el viento tu cara Como la lluvia moja el cristal de tu ventana Sentirás que cada nota te arrebata Un poco de hoy, un poco de ayer Recuerdos que guardas Eres quien sabe de amor y quimeras Quien enjuga del dolor las penas Su cantar cual fuego te quema Te descubre y te aferra Y en su armónico cuerpo de seda Guarda historias que a solas le cuentas Su dulzor, su más íntima queja Te entrega Su dulzor, su dulzor, su más íntima queja Nada así Inspira en mí tantas pasiones Ni le da a mi hacer de cantor tantas razones Engalana mi voz con tu brillo Dame a mí tus sublimes sonidos Que en ti yo escribiré agradecido Para darte una forma, un sentido Cantaré con tu mágico acento Melodías de amores y olvidos Fiel amigo, cadente y sentido Pasillo Cantaré con tu mágico acento Melodías de amores y olvidos Fiel amigo, cadente y sentido Pasillo En un sitio muy bonito de sons Que tiene mi patria Un músico de mi tierra quiso Que lo sepultaran Y al cabo de muchos años Un guaquero de alta casta Se encontró lo que creía Era de un indio la guaca Comenzó a levantar con gran cuidado las capas Y a comparar los colores de la tierra entremezclada De pronto su media caña Hábilmente manejada Comenzó con algo duro Y comenzó a destaparla Lo primero que encontró Fueron breñas de una ruana De un triple su clavijera Y un pedazo de albargata De una madera muy fina Un diapasón de guitarra El puente de una bandola Y música en pentagramas En lo que antes fue un carriel Había medio doblada Una lista de canciones Llevadas en serenata Como lo cogió la noche El guaquero se alumbraba Con largas velas de cebo Que muy poco le duraban Después de que sacó todo Se fue corriendo a su casa A levantar un altar Para allí poner su guaca Estamos en Cancionero Colombiano Con la música Y uno de sus grandes protagonistas Como intérprete El maestro Juan Carlos Lescano Rodríguez Gran cantante Tengo muchos interrogantes para él Pero antes Debo decir Escuchábamos El bambuco Amor se escribe con llanto De Álvaro Dalmar El pasillo Pasillo De Doris Zapata Londoño Y la guaca Este bambuco tan hermoso Con letra de Ancisas Castrillón Y música del maestro Ernesto Riveros Ramírez Bueno Juan Carlos Usted que es una persona Tan popular Que lo ven Que lo han visto Presentando El programa Serenata Presentando El Festival Ato Viejo Cotrafa Durante tanto tiempo ¿Cómo cree que gusta Más tema popular? ¿Hablando Como presentador O cantando? Bueno eso ha sido Como un complemento La gente siempre me pide Que cante ¿Cierto? Porque yo primero Soy cantante Primero músico Yo llegué a la televisión Digamos Porque La anécdota es así Yo toqué un concierto Para el periódico La Hoja A ese concierto Asistió Héctor Garcés Quien era en su momento Director De Serenata Presentador del programa Que tenía el mediodía Con Yasmín Parra Y bueno Enlace Enlace Listo Entonces Héctor estaba allí Y vio el concierto Le gustó mucho Pero bueno No pasó nada Al año siguiente Hicimos En el 2000 Antioquia Le canta Colombia En Santa Fe de Antioquia Estando en Santa Fe de Antioquia E hicimos una fiesta De remate En una de las casas grandes De allá Estaban pues Toda la gente Hicimos un gran concierto Una gran presentación Y luego se viene Digamos Después de Santiago que le canta Colombia Me llama Héctor Para que me presente En Serenata Como cantante Bueno El programa fue Me contaba Héctor Algo raro Porque ningún solista Había tenido un rating Tan alto Y al año siguiente Me llamó Héctor Para que me presentara Una tripleta Para estar en El programa Serenata Y para mí fue sorpresa Porque pues Sin embargo Pienso que Mi labor docente Me había ayudado mucho A que me tuvieran en cuenta Y también los festivales Al haber ganado Los festivales De la Musea Colombiana Y el haber seguido Defendiendo Digamos La Musea Colombiana Dentro de mi repertorio Dentro de mi trabajo Siempre ha estado La Musea Colombiana Y a todas partes Donde voy a cantar Pues igual tengo Un repertorio muy amplio En boleros Y en música tropical Algo Y en música del mundo Pero siempre está La música colombiana Como ingrediente Muy esencial Entonces La gente quiere Que hable y que cante Cuando me llevan En algún lugar Entonces tengo que contar Las anécdotas Y después la canción Así como aquí Y vamos con más música Vamos con más música Vamos con una canción Un bambuca Que ha sido muy tradicional De Tocayo Ceballos Y el maestro Enrique Figueroa Rosalinda Álvaro Dalmar Usted es como un experto En Álvaro Dalmar Admiro muchísimo Al maestro Álvaro Dalmar Porque Yo gané Yo me hice famoso En este país Con lágrimas Con lágrimas En el festival A tu viejo Cotrafa Del año 95 Los artistas Venían y se hospedaban En una casa Que había por el estadio Y allá se hacía lectura De los que pasaban A la final Entonces fuimos allá Y Milton R Que en paz descanse Gran amigo Quien quise mucho Y quien nos ayudó mucho Y defendió muchísimo Nuestra música colombiana Milton R Cuando ya habían leído Que había pasado Milton R Me dijo Flaco ¿Qué vas a cantar? Así ¿Cuál es sabor? Y yo le dije Voy a cantar Este bambu De Gustavo Porrengifo Y un poeta Vallecaucano Muy lindo ¿Cómo no voy a decir Algo así? Y entonces Él me dijo Deja de ser Pendejo ¿Y cómo vas a cantar eso? Si aquí tenés Escrita lágrimas Entonces Nos fuimos para la casa A almorzar Y Mi suegro salió A la carrera Guayaquil A comprar el acetato De lágrimas Porque mi cuñado No lo había escuchado bien No sabía cómo era Y después del almuerzo Que llegó el disco Se escribió el score Y empezó a escribir la flauta Y llegamos a ello A repasarlo A mirar los papeles Cuando salimos A cantar lágrimas Que estaba lloviznando Yo había sacado En vez de una bufanda Un poncho Patapame Y Juan Ignacio Castrillón Gran amigo A quien también Le vemos mucho Juan Ignacio Castrillón Como yo venía tapado Con el poncho Fui hasta arriba Y Juan me estaba esperando Me dio el abrazo Y me dijo Bueno, con toda Con toda Y me organizó el poncho Encima del smoking Entonces ese día Quedó vestida La música colombiana De smoking y poncho Esa noche fue un momento Muy especial Mis compañeros De acompañamiento Pues también Lo sintieron así El maestro José León Ruiz Mi cuñado Juan Carlos Paníaco Me acompañó Tatiana Covaleda En la flauta Eso fue mi acompañante Esa noche Esa imagen De Juan Carlos Lescano Con su Smoking negro Y el poncho encima El poncho Aguadillo Se quedó en nuestra retina Rosa Linda De Tocayo Ceballos Y Enrique Figueroa Lágrimas De Álvaro Dalmar Y La Ruana El inmortal bambuco De Luis Carlos González Y José Macías Este es Juan Carlos Lescano Rosa Linda Es linda rosa Que floreció Junto al río Tan atispando En sus ojos Los mismos ojos De un niño Y maduran En su pecho Durazgos recién nacidos Que vuelen A lo que vuelen Las rosas De mi plantío Y le sirven De puntales Pa' sostener El corpiño Rosa Linda Es linda rosa Que floreció Junto al río Tan atispando En sus ojos Los mismos ojos De un niño Y maduran En su pecho Durazgos recién nacidos Que vuelen A lo que vuelen Las rosas De mi plantío Y le sirven De puntales Pa' sostener El corpiño Dios le quemó Dios le quemó Las mejillas Con un tizón Encendido Y le reventó Unas moras De su boquita En el filo Pa' que me diera Los besos Más sabrosos Y sentidos Rosa Linda No me niega Los piquitos Que le pido Y con todas Las hilachas Que se topó En mi cariño Y sopa Que yo durmiera En su corazón Un nido Que después Sirvió De cuna Caliente Y buena Palito Rosa Linda Es linda Rosa Que florecía Junto al río Lágrimas Lágrimas De amargura Vierten Mis ojos Lágrimas Tan amargas Como la hiel Al verte En mi presente Solo despojo Que dan De nuestro idilio Del ayer Que dan De nuestro idilio Del ayer Dime Si eres dichosa Como yo ansío Si otros labios Te besan Con frenesí Si en la obsesión Enferma De tu extravía Ya ni si quieren sueños Piensas en mí Lágrimas Lágrimas De tristeza Dejo tu olvido Sombras Que hacen más negra Mi soledad Fuiste 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 Como ave Inquieta Que detenido Para cruzar Del cielo La inmensidad Para cruzar Del cielo La inmensidad Dime Si en los azares De tu jornada Vuelas acaso En busca De algún querer O si al apagar Sin rumbo Y abandonada Con las alas renditas Quieres volver Con las alas renditas Quieres volver Quieres volver La capa La capa del viejo Hidalgo Se rompe para ser ruana Y cuatro rayos confunden El castillo y la cabaña Es fundadora de pueblos Con el timbre Y con el ancha Y con el perro Andariego Que se trajo Las montañas ¿Por qué tengo noble ancestro? De don Pico 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 Y si un arco Anantioqueña De una capa Castellana Por eso cuando Sus pliegues Abrazo Y ellos me abrazan Siento que mi ruana Altiva me está abrigando Es el alma Abrigo del macho Cobija de cuna paisa Sombra fiel de los abuelos Y tesoro de la patria Calor de pecado dulce Y dulce calor de palcas Grita con sus cuatro puntas El abrazo De la ruana Abrigo del macho Macho Cobija de cuna paisa Sombra fiel de los abuelos Y tesoro de la patria Calor de pecado dulce Y dulce calor de palcas Grita con sus cuatro puntas El abrazo De la ruana Calor de pecado dulce Calor de pecado dulce Continuamos en cancionero colombiano Con nuestra música Y sus protagonistas Y felices de estar Con esta voz majestuosa Y uno de los representantes Embajadores De nuestra música Andina colombiana Y colombiana en general Estábamos escuchando Estábamos escuchando De los maestros Tocayo Ceballos Y Enrique Figueroa El bambuco Rosalinda Lágrimas De el maestro Álvaro Dalmar Y la ruana De Luis Carlos González Y José Macías Juan Carlos ¿Recuerdas El tiempo que pasamos Con los zapatos pompón Ajá Las botacampana Sí Les cuento a todos los oyentes Que Juan Carlos y yo Iniciamos Fuimos los fundadores Sí Con el maestro Oscar Tobón Sí Del grupo La Felicidad La Felicidad Música de los años 60 En los 90 Empezamos en el 89 Cantando música De los años 60 Haciendo bala Bailar a todo Un parque Repleto Sí Zapatos pompón Sí Mickey Mouse El rock de la cárcel Sí Tocábamos la bamba Teníamos pues El cacharrito No Cantabas lo de Yo la chinguete Sí Tú cantabas lo de La otra de Dio como te amo Ajá Ajá Sí Y poníamos A toda la gente A bailar Twizy rock and roll Sí Y yo creo que fue Una época hermosa De nuestra juventud Sí De nuestros tiempos De estudiantes Claro De música Y fue maravilloso Maravilloso tiempo Sí Reeditamos en ese tiempo Como la música En los 60 Había aquí una ola Grande Habíamos varios grupitos De esa música Y nosotros éramos la felicidad Y a todas partes Y a todas partes Nos llevaban a fincas Nos llevaban a los parques Nos llevaban a los centros Comerciales Porque llevábamos realmente La felicidad Sí Llevábamos la felicidad Y contagiamos a la gente A bailar el Twizy El rock and roll Y muy rico Supongo que el 80% Y mira Quedó en la ciudad En Medellín Y en Colombia En todos los sitios Nocturnos Donde hay show Hay que hacer una tanda De música 60-70 Juan Carlos Usted ha ganado Muchos concursos Particularmente De la música andina colombiana A Tobío Jocotrafa Antioquia Le Canta Colombia El Festival Nacional Del Pasillo En Aguada Recuerda ya en esa final Cantando Lágrimas Precisamente Donde el arreglo Parece que sonó Muy bonito Sí Fue muy depurado El Festival Metropolitano De la Canción El Festival Nacional Interuniversitario ¿En cuál se ha sentido Mejor? ¿Cuál ha sido Como más significativo Que usted tenga Un recuerdo especial? Pues todos los Los festivales Tienen unos recuerdos Muy especiales El Festival Metropolitano De la Canción Lo recuerdo mucho Porque fue como La primera vez Que me atrevía A meterme a un festival Lo recuerdo también Con muchísimo No con orgullo Sino con Un recuerdo importante Porque le gané Como a 120 participantes O 130 Cantando bolero ¿Verdad? No En ese tiempo Era mitad colombiana Mitad balada Lo recuerdo mucho Además porque había gente Muy muy buena Habían unos Contrincantes Maravillosos Bueno había una camada De cantantes Grande 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 O sea Llegar y ganar Era duro Había que ponerle todo Lo recuerdo mucho Cotrafa pues está en mi alma Porque Cotrafa Me lleva a mí como al salto A la popularidad Por ese smoking Y ese poncho Y esa versión de lágrimas Que me llevó a mí A contactarme Digamos con el mundo Del espectáculo colombiano ¿Cierto? Me vieron muchas personas Importantes Y me llevaron a cantar Fuera de Medellín A los sitios De show Pues de Bogotá De Cali De Manizales De muchas partes Y todos Aguadas por ejemplo Con esa neblina Y esa versión Que tú dices De ese lágrimas Que esa vez La hicimos Como muy sinfónica Como muy cargada De un trabajo Instrumental Que construyó mi cuñado Muy depurado Muy bonito El interuniversitario Pues imagínate En el tiempo De mucha juventud Fue el antes de todos Un festival Casi que ni de competencia Sino el encuentro De la muchachada A reunirnos Y a conversar De cómo hacían la música En Nariño En Santander En el Valle En Caldas Y los seminarios Y aprender Y conocernos todos Todos tienen un momento Muy especial Y un recuerdo Muy grande Qué recuerdos tan lindos Pero sigamos con más música Claro que sí Vamos a escuchar Los nuevos creadores De la música andina colombiana El maestro John Jairo Torres de la Pava Que definitivamente Yo creo que es muy grande De John Jairo Torres de la Pava Bambuco Santa Fe de Antioquia Pasillo De Héctor Ochoa Cárdenas Y Poncho El conocido Bambuco De Juan Ignacio Castillón Este es Juan Carlos Lescano Un cancionero colombiano Nadie sabe de dónde llegó O si fue un fruto silvestre Que ha brotado De mi tierra Que es como un crisol Donde se funden sueños Y esperanzas Lo que importa Es que aquí se quedó En las cordilleras Hizo su morada Es hermano del triple Y los dos Amantes de la lira Y la guitarra Se parece su ritmo A mi piel Pintada con la sangre De tres razas Él es triste Él es triste Y alegre A la vez Coqueto juguetón Lleno de gracia Se parece su ritmo A mi piel Pintada con la sangre De tres razas Él es triste Y alegre A la vez Coqueto juguetón Lleno de gracia Mestizo altivo Y bravío Que sabe a café Que huele a caña Banduca bello Y sentido Canto inmortal De la patria Lo que importa Es que aquí Se quedó En las cordilleras Hizo su morada Es hermano Del triple Y los dos Amantes de la lira Y la guitarra Se parece su ritmo A mi piel Pintada con la sangre De tres razas Él es triste Él es triste Y alegre Y a la vez Coqueto juguetón Lleno de gracia Mestizo altivo Y bravío Que sabe a café Que huele a caña Bambuco Bambuco bello Y sentido Canto inmortal De la patria 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 Canto inmortal Santa Fe de Antioquia Santa Fe de Antioquia La de los balcones Los viejos portones Las calles de piedra Los viejos paroles En sueños del Cauca Canción del Tonusco Mi tierra morena Leyenda y en grupo Cuna de mi raza De los hombres libres De aquellos varones Que con su palabra Forjaron tu estirpe Deja que mi canto Reviva la gloria De tu nombre santo De toda tu historia Que bonita Te ves Cuatro siglos después Si del llano temido Se escapa un suspiro Del corazón Ya comprendo por qué Te ama tanto el pincel De mañana y rocío La brisa del río Al atardecer Tu iglesita Abuela Me enseñó a rezar Oración de acuarela Es tu catedral Mi ciudad colonial Pronto debo partir Te prometo al regreso Traer en los versos Mi serenata Santa fe señoría Cuando llegue El final Quiero hallar en tus patios El dulce descanso Para Mi Alma El 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 Poncho, cuando siento frío Poncho, busco tu calor Poncho, abrazo de amigo Que siempre resido en el corazón Poncho, vas por mis caminos Poncho, prendido a mi pie Poncho, lealtad hecha abrigo Conclice y testigo del diario que hacer Retazo de blanco lienzo Abrazo fresco del algodón Trapo querido que guardas Las gotas agrias de mi sudor Legado de mis ancestros Regalo que a los arrieros de mi Colombia Les hizo Dios Regalo que a los arrieros de mi Colombia Les hizo Dios Poncho, verano o invierno Poncho, lo mismo te da Poncho, mantienes dispuesto Tu manto que es gesto De cordialidad Poncho, noble compañero Poncho, bandera de paz Poncho, con tus alas puedo Volar en el viento De la libertad Retazo de blanco lienzo Abrazo fresco del algodón Un trapo querido que guardas Un trapo querido que guardas Las gotas agrias de mi sudor Legado de mis ancestros Regalo que a los arrieros de mi Colombia Les hizo Dios Regalo que a los arrieros de mi Colombia Les hizo Dios Regalo que a los arrieros de mi Colombia Esto es Cancionero Colombiano Con nuestra música y sus protagonistas Y acabamos de escuchar El bambuco de John Jairo Torres de la Pava Titulado Bambuco Santa Fe de Antioquia Pasillo del maestro Héctor Ochoa Cárdenas Y Poncho Un bambuco espectacular De ese gran amigo Que Dios lo tenga en su gloria Juan Ignacio Castrillón Roldán Bueno, con Poncho Este ha tenido también sus anécdotas Aparte de las que usted contaba Juan Carlos Esta canción fue llevada Entiendo que como inédita Al festival del bambuco de Pereira Al festival del bambuco de Pereira Y no ganó Pero sí tuvo una gran aceptación del público ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la canción no ganó Porque yo invertí las estrofas Canté la cuarta en la tercera Y la tercera en la cuarta Bueno, el jurado así lo quiso Sin embargo fue la canción del festival Y yo voy a Pereira Y voy a Manizales a cantar Y siempre me piden Poncho Porque quedó en el alma de ellos Ese Poncho Ya en Pereira Y en Manizales Esa canción Ha tenido popularidad Y ha tenido mucha difusión Ha gustado mucho Y paradójicamente No ganó Y no ganó Y su voz ha sido muy apreciada También para Los jingles comerciales Para las presentaciones Y hay dos que se recuerdan mucho Uno puede ser La presentación del programa Serenata de Teleantioquia Y la presentación Y el jingle De la cooperativa Confiar Pero yo quiero saber ¿Cuándo nace Y cómo se llama La canción que representa Al programa Serenata? Bueno, la canción nace Porque en el 2001 Me toca a mí El primer aniversario De Serenata Y yo tenía la idea De hacer una canción Fui con un amigo Que había venido de Cali Acá a la finca De un abuelo De mis alumnas De Colegio Santa María del Rosario Con quien compartía Muchísimo amante De la música colombiana Como el que más Un hombre muy enamorado De la música Entonces me invitó Porque sentía mucha emoción De que yo hubiera llegado Al programa Serenata Que el profesor De sus amadas nietas Llegara al programa Serenata Y veía el programa Serenata Todos los fines de semana En la finca Religiosamente Siempre lo llamaban 10 de la mañana Y le decían Doctor ¿Dónde quiere ver el programa hoy? ¿Quiere en la sala? ¿Quiere en el corredor? ¿Quiere en el kiosco? Y de acuerdo Que él había programado Decía Pues hagámoslo En tal parte Que voy con estos O con aquellos Invité a este amigo A cantar allá Y hubo pues mucha emoción Y cuando regresamos A Medellín Mi amigo me dijo Esto es una locura Yo esto lo veo Pues en Cali Y todo Pero Esto es una locura Entonces me dijo Es hora de alegría En nuestra casa El año siguiente Entonces Entonces ¿Cómo hacemos? Me llamó la gerente La doctora Ana Cristina Navarra En ese tiempo Me llamó y me dijo Juan ¿Cómo hacemos? Porque queremos Que suene la canción Pero yo le dije Tranquila No se preocupe Ni por dinero Ni por nada Yo lo único que necesito Es que suene A mí me importa Es que suene Feliz Claro Que suene A cada ocho días Porque ahí dice Lo que es la serenata Y en realidad Los programas En todas partes Donde vamos La gente la canta A plena voz Y son mil doscientas Dos mil personas Como este último programa Que hicimos Apoteósico En Plaza Mayor En el Pabellón Amarillo Increíble Que dos mil personas Sepan Y ya llegó la serenata La serenata De Teleantioquia Y el dingle De la cooperativa Confiar Ha sido muy famoso Mis alumnas Me decían Antes de yo estar En serenata Cántenos Empezar clase Y me decían Verdad Cántenos Confiar Que mi papá me dijo Que usted hay que cantar Confiar Y tenía que empezar La clase cantándoles Porque el futuro Es confiar Y así como te pasa Que no te dejan ir Si no cantas serenata Claro A ver Un pedacito de serenata Bueno Es hora de alegría En nuestra casa Porque ya va a empezar La serenata Que traerá recuerdos En canciones Y hará vibrar El alma De emociones Comienza ya El ritual El ritual De cada semana Que escucha alegre La familia colombiana A tele Antioquia Gracias Por traernos Cada sábado Siempre Esos momentos Que ayudan A vivir Intensamente Que grato Que grato Un terreno colombiano Cancioneros Y Berlinda Y Berlinda Y con un bambuco De Efraín Orozco Fogoncito Hermoso Aquí en Cancionero Colombiano Sube y sube al cielo El humo De mi fogoncita Que alumbra Mi cabaña Mi cabaña India ¿Dónde está el amor? Mi cabaña India ¿Dónde está el amor? Fogoncito Fogoncito Tu chisporroteo Tu chisporroteo Y las cañas del rancho Qué bonito dice La canción del viento Qué bonito dice La canción del viento Los labios de rosa Se encienden de amor Sus pupilas copian La luz del fogón Florcita del campo Flor de mi pasión Fogoncito Que ardes En mi corazón Fogoncito 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 Tu chisporroteo Y las cañas del rancho Fogoncito Qué bonito dice La canción del viento Qué bonito dice La canción del viento Los labios de rosa Se encienden de amor Sus pupilas copian La luz del fogón Florcita del viento Florcita del campo Flor de mi pasión Fogoncito Que ardes en mi corazón Que ardes en mi corazón El periodista Hernando Guzmán Paniagua Cancionero colombiano El periodista Fogoncito 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 CC por Antarctica Films Argentina